La Vuelta a Nicaragua, Lagos y Volcanes concluyó este fin de semana con 82 corredores que atravesaron el Pacífico Norte y Central del país en cuatro etapas. El viernes fue una aventura original al mejor estilo nicaragüense, con una crono escalada en el único volcán con carretera hasta su cráter. Más tarde, en la segunda etapa, los ciclistas avanzaron hacia la meta ubicada en la fortaleza La Pólvora de Granada, atravesando Masaya, Catarina y Nandaime a su paso. Yo tengo 43 años de edad, participo normalmente en la categoría Master B, pero hoy me atreví a este nuevo reto de participar en una Vuelta Nacional donde no existen categorías. Aquí compito desde jóvenes de 19 años hasta personas de 44, 45 años. Una carrera muy exigente porque realmente el día constaba de dos etapas. La primera que fue la crono escalada, subir el volcán Masaya. Fueron 13 kilómetros que hay que ir a tope y posterior pues esta ruta que lo más exigente es Catarina. Se le da un poquito más a los escaladores, pero tiene de todo. Tiene ya su momento de plano, entonces ahí nos permite recuperarnos. Una carrera muy exigente, pero muy bonita. En el día dos de la Vuelta fue necesario pedalear con toda la potencia para completar la ruta Managua-Chinandega, envuelta en el calor propio de Occidente. Y los admiramos porque es una disciplina que se lo merece respetársela a estos muchachos. Han recorrido tantos kilómetros y miren, están como nuevecitos, como que no han hecho nada. Es primera vez que vengo aquí a la Vuelta a Nicaragua. Ando bien porque acabo de venir a hacer seis carreras en la República Dominicana que un compañero de nuestro equipo ganó de líder y después de eso fui a correr a Honduras en la Vuelta del Heraldo un día muy exigente y cogí tercer lugar y ahora aquí de líderes. La Avenida Bolívar fue el circuito al cierre de lagos y volcanes este domingo, completando así la edición 18 de la Vuelta más grande del país en todo el año. Esta es la 18ª edición, ¿verdad? En Nicaragua hemos venido en este trabajo arduo de venir levantando nivel porque lo que queremos es eso, que cada vuelta sea mejor a la anterior, ¿verdad? Creo que lo hemos logrado, ¿verdad? A pesar de que fueron menos días, normalmente eran cinco días, ahora fueron tres días, pero este es el inicio. Nosotros estamos totalmente motivados y convencidos que el próximo, en el 2020 o en el 2020, esto va a ser mejor. Les informó para el Comité Olímpico Nicaragüense, Kevin Gutiérrez.